Bueno, en este momento estamos realizando un curso taller de sensibilización a directivos y docentes sobre la atención educativa a población migrante, que estos niños queremos que entren a la escuela y que tengan una atención de calidad, ya sea de los alumnos centroamericanos o los niños que están regresando de los Estados Unidos. ¿El propósito fundamental es ese? Claro que sí, ese es el propósito. Queremos no solamente asegurar que los niños se inscriban a la escuela, sino que también que estén dentro del proceso, sean atendidos de una manera eficiente y pertinente y además se le pueda certificar sus estudios. No importa que no traigan el acta de nacimiento, no importa que no traigan un documento que acredite la certificación de estudios. Nosotros en las escuelas les estamos abriendo este servicio para que ellos puedan ingresar y no tengan ningún problema y que todos estos niños estén dentro de las escuelas, porque el estar integrados a la escuela les va a permitir a ellos tener una mirada diferente sobre la calidad de vida que van a tener en nuestro estado. ¿Sus expectativas, profe? Bueno, mis expectativas son muy grandes. Primero, que el docente tenga los elementos necesarios para que pueda atender a estos niños que sabemos y conocemos que el fenómeno de inmigración es muy fuerte. Ellos traen muchas debilidades, no solamente educativas, sino emocionales. Entonces, le estamos brindando al docente todos estos elementos para que ellos nos puedan apoyar en que le brinden a estos muchachos, a estos niños, una calidad educativa de calidad. Dentro de los recursos que menciona, ¿podríamos considerar los materiales dentro, por así decirlo, apoyos, libros, revistas, gacetas? De hecho, tenemos ahorita tres materiales que en su momento vamos a distribuir. El año pasado que iniciamos con el proyecto, hicimos el primer tiraje y fueron tres libros que se los puedo proporcionar para que usted se dé cuenta de cómo están editados y cómo están constituidos, que es una herramienta necesaria para el maestro. En un primer libro hablamos de los alumnos transnacionales. En este libro tratamos de que en todos los temas veamos de qué manera vamos a atenderlos. En el segundo libro, que es pensar desde el otro lado, nos ponemos a los docentes como es interactuar con el alumno y que sea beneficioso para él. Existen muchos temas muy importantes en esa antología. Y por último, tenemos un libro que es muy interesante porque viene en español y en inglés. ¿Cuánto tiempo llevan con este programa, probable? Exactamente tenemos un año. Debido a las gestiones que ha hecho el gobernador Juan Sabines, el proyecto se logró integrar y adaptar en lo que es Chiapas y sobre todo en la parte del Soconusco. Desde el año pasado estamos trabajando esta parte porque nos ha arrojado un flujo migratorio muy fuerte de Centroamérica. Entonces, le estamos dando mayor oportunidad a todo lo que es la zona del Soconusco. ¿Esto quiere decir que lo que han estado llevando en toda la región, en todo el Estado, no es privativo nada más del Soconusco? De hecho, ahorita por el momento empezamos con el Soconusco. ¿Por qué? Porque la población más fuerte de alumnos migrantes nos está arrojando escuelas del Soconusco. Posteriormente, en otra etapa ya la tenemos diagnosticada, vamos a trabajarla en otras regiones del Estado. Pero ahorita iniciamos con el Soconusco porque la población más grande la tenemos en esta parte del Estado. Muchas gracias, Nuestra.